¡Alejate de mí! No quiero que me quieras Yo estoy a tu modriz Y tú eres privado Tú llevas en tu ser Pureza de deberes En cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Yo nada te convengo Un mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y infiel en el amor Lo traigo de amoreño Rompiendo corazones Me entretengo Con todo lo que tengo Y nunca me entretengo A ver si te amas Que no hay mi corazón No hay solo una semana Y luego sin mentores Dejo que se adeje Mi silencio de la calle Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana me envío Y me dice mi amor Y me dice mi amor Y me dice mi amor Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy venido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy venido No hay beneficio Amigo de las espadas De noche De noche mi timón No hay beneficio Amigo de las espadas Ser mi amor Ser mi amor Ser mi noche mujeres Y hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la ciudad Y nunca me entretengo A ver si me amas Que no hay ningún corazón Que no hay solo una semana Y luego sin mentores Dejo que se aleje El silencio de la calle Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana me envío Y me dice mi amor A nadie será vivo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy venido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy venido